Esta es Venezuela Esta es Venezuela Escuchen bien el nombre Venezuela Venezuela Esto es grandioso lo que Cristo Está haciendo Y el mundo lo verá Venezuela Mis hermanos Es grandioso lo que Cristo El plan perfecto de Jesús Mis hermanos Lo tengo tan claro Que a usted se lo voy a explicar Para que usted Para que tengamos comunión En esto Grandioso Nuestro Señor En Jesucristo Es grandioso Un plan tan tremendo Mi hermano Que yo ni por ahí Imaginé Mis hermanos Ustedes saben muy bien Muy bien Que el mundo Tiene que conocer De Jesucristo De Jesucristo Ese es el todo El mundo Tiene que conocer a Jesucristo Si no conocen a Cristo De Jesús Ustedes saben que el problema Es infierno Acorrido Ese es el cuento Ahora Cristo implantó A su iglesia Le dio la gran comisión Vayan A que me conozcan Estos son los objetivos Que me conozcan Salvación Conozcan a Jesucristo Ok Bien Pero la iglesia Ha fallado Gran parte de la belleza Ha fallado En la gran comisión No están haciendo Una gran comisión Así como Cristo Le dio Que hicieran Cristo le dio Poder y autoridad A la iglesia Para que vayan A ser reino De las tinieblas A rescatar Almas Para Cristo Pero es un reino Que está ahí Reino del diablo Pero la iglesia Que tiene las armas Poderosas No está usándola Y es por eso El resultado No tan efectivo Vierse hermano Porque Todo aquel Que cree en Cristo Jesús Está facultado Para irse al reino Con poder Porque puede expulsar Los demonios Ese reino Que es de Satanás Hay que expulsar Los demonios No están haciéndolo Por eso Van Y no han conseguido El objetivo Que debe ser Bien efectivo Por eso Cristo Montó A Cristo Libera A Cristo Libera Cristo lo montó Llévate al nombre De él Cristo Libera Ese es de él Nombre de él Mis hermanos Y Miren el plan Revelado de parte De Dios Mis hermanos Yo hace unos días Atrás Llegué de Venezuela Duré casi dos meses En Venezuela Allá Por recorrí Gran parte De Venezuela Allá Congreso Que era espiritual Hay amiento Por todo lado Mis hermanos Tremendo Tremendo Y esto está ocurriendo Ahora mismo En Venezuela Venezuela fue escogida Como cuna De avivamiento Mis hermanos Ahora bien El mundo tiene que usar A Cristo Jesús El mundo Pero como la iglesia Ya ha fallado Gran parte Ahora Montó a Cristo Libera Y Va a usar A un país Que se llama Venezuela Que es cuna De avivamiento Para que Ahora Venezuela Los venezolanos Los cristianos Venezolanos Empoderados En Cristo Jesús Van a conquistar A otras naciones Van a conocer Van a conocer A otras naciones A través A través Venezuela Van a conocer A Cristo Realmente Porque Cristo Es amor Y es poder Es poder Por lo tanto Venezuela Se está preparando Un ejército Espiritual Tremendo Muy tremendo Estos son parte De esto Miren Este avivamiento Esto es allá Eso es ahí Eso es allá Eso es allá Eso es allá Eso es allá Que la bestia Que la luz No va a final Cristo Lidera Llevo Principado Se ha prometido En el marido La palabra Un llegado Que se va Que guerrero Por lo que Trae La guerra De la guerra Y la guerra De 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 la guerra Cristo Y mi Que мир De la guerra Que marchen De los guerreros Tengo Padre, debemos un amor. Somos Cristo, libera en el cielo. Por su gloria, victoria, alunción. Por su gloria, victoria, alunción. Por su gloria, victoria, alunción. Tremendo, esto es Venezuela. En muchos estados allá, esto está prendido, prendido. Muchas personas, muchas, libres, sanadas. Eso es glorioso, Venezuela. Santo. Ahí estuve con mi hermano Femba Yona. Fueron casi dos meses. Tremendo, tremendo. Y eso continúa ahí. Eso continúa, continúa, continúa. Gracias, Jesucristo, mi Rey. Gracias, Jesús. Gracias, Jesucristo, mi Rey. Gracias. Gente sanada, de lupus, cáncer. Muchas, muchas enfermedades raras. Cristo lo está haciendo Venezuela. Y esto está eliminando para ir a las otras naciones. Tremendo. 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 Así que a usted lo invito a ser parte de esto. Comparta esta información. Diga al mundo entero que Cristo reina. Que Cristo realmente libera. Él es poder. Es el otro Rey. Nuestro Jesucristo. Es el Evangelio de poder. De poder. De tu gloria y honor. 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 De tu gloria. De tu gloria y honor. De tu gloria y honor. Cordillita. De tu gloria y honor. De gloria y honor. Y tú eres el Rey. Tú eres Rey y el Rey. Teokiemo y el Rey. Señor de señores. Señor de señores, Jesucristo Todo poderoso Aleluya Santo, no, eso fue tremendo Tremendo Y eso continúa, eso no ha parado No, me vine Tremendo Tremendo Tremendo, fue hermoso Eso fue tremendo Y tu oportunidad de llegar un poquito a Colombia Ese congreso que está después en Colombia Tremendo Un nivel mundial Muchos pastores Muchos pastores Con proximidad de pastores Allá en Venezuela Unidos Nosotros no venimos Ya estoy aquí en Seattle Pero eso continúa allá en Venezuela Continúa el Estado Bolívar Está en sentido El Estado de Zulia En Maracaibo Está todo aprehendido Allá en el Estado de Arzuategui Está aprehendido Todo está aprehendido Allá en Venezuela Venezuela está vivada Y esto va Esto va A evitar Como un tsunami espiritual A las otras naciones Venezuela Hermano Gloria a Cristo El día de salvación El día de salvación El día de salvación Adelante Cuando hemos querido Salto Y en contra de Debemos al amor Somos Cristo Libera La tierra ¡Eso es glorioso! Con su gloria Victoria Lo dio Mi hermano Con su gloria Victoria Si tú no lo dan Cristo rá Entra Quintos Libera Entre Entre Este es glorioso Aleluia Cristo Libera Cristo Libera Cristo Libera Cristo Libera Fuego. De fuego. De fuego. Mucha gente, el poder de Jesucristo. Jesús nos dijo, si no creen por mis palabras, crean por las señales, por el poder. Ese es lo importante. El poder de Jesucristo, mi hermano. Gente liberada. Jesús fue al contraimiento glorioso. Glorioso. Gloria a ti, mi rey. Glorioso Jesucristo, mis hermanos. Con todo. El diablo está asustado porque se levantó un ejército. Un ejército de guerreros. Levantó a otro mismo Jesucristo. Para libertar. Para sanar. Reino que realmente Jesús reina en poder. Somos Cristo, libera el cielo. Inscrofía. Victoria. Cristo. Eso fue por todo lado. Por todo lado, liberaciones masivas, liberaciones presenciales, por todo lado, en toda Venezuela. Desde Caracas hasta el estado Bolívar, el estado Zulia, el estado Arasotegui, el estado de Valencia, en Carabobo, en tanto el Valle de la Pascua, en Puerto la Cruz. Hablamos tantas cosas, mis hermanos, ahí, mi hermano. Esto fue tremendo, tremendo. Hermano, y miren el plan. Yo vine para acá, pero ustedes siguen sentiendo ya. Miren cómo están haciendo ya. Y creo que también usted lo haga. Hermano, están dando estas clases de guerra espiritual en una forma. Ellos allá, es rápida, rápida. El curso están dándolo presencialmente. Bajaron todo el curso, o usted baja todo el curso de guerra espiritual básico, intermedio y avanzado. Usted lo enseña en su iglesia presencialmente en 15 días. 15 días, usted acaba este curso, mis hermanos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mi hermano, si comparte esta información, haga el curso también por online. Si quiere hacer por online, por WhatsApp, vas a poder hacer, o presencialmente. Contáctenos, cristoluviera.org, o busque mi WhatsApp. El teléfono, el WhatsApp es, el signo más. Voy a poner aquí, para que tenga usted aquí, más fácil esto. El signo más. Puede colocarle usted, vaya usted, cristoluviera.org, o vaya usted a mi WhatsApp. El signo más, porque es positivo. 1, ahora 1, el número 1, 425-269-2755. ¡Cristo libera! Así que, 425-269-2755. Para que usted se integre a esto. ¡Venezuela! Cuna de ayudamiento mundial para naciones. La gente de Venezuela va a ir a otros países a llevar este, 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 este enseñanzas de guerra espiritual. Y mucha gente de otros países van a ir a Venezuela. ¿A qué? A aprender lo que está viviendo Venezuela ahora en guerra espiritual. Y tenemos además, tenemos embajadas allá, embajadas en Puerto de la Cruz. Tenemos una embajada hermosa, usted puede bajarse bien ahí. Y recién enseñanzas ahí, pastores, con fraternidad de pastores, ahí reunidos, hermanos, aprendiendo, enseñando guerra espiritual. Igualmente en Portugal, en estado de Bolívar, allá. Y pregunte, pregunte, allá. Vamos con todo, con todo. En Valencia, tenemos también allá, tremendo, hay guerreros en Valencia, mi hermano, allá. Así que, en todas partes, contáctenos, contáctenos, que está bueno. ¡Cristo libera! ¡Cristo libera! ¡De Israel! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Un aseciamiento mundial de Cristo libera para las naciones, mis hermanos. Para las naciones, alabado eres tú, Jesucristo. Dios, gracias, Jesús, mi rey. Tu gran misericordia, mi rey. ¡Cristo libera! ¡Vean! ¡Con el himno, Cristo libera! ¡Aleluya! ¡Ja, ja, ja, ja!